Yo pensaba que éramos uno los dos Y yo pensaba que sin ti vas a ser peor Y yo pensaba que separemos el reloj Y yo pensaba, baby I'm not closing the door Too sad, too cool for you Yeah, yeah, who's bad, no bad for you Yeah, yeah, too sad, too cool for you Yeah, yeah, who's bad, no bad for you Yeah, yeah, yeah Se ha chantado porque dice que me odia Y no sabe lo que es odiar La que ha juzgado me la pasaba a su memoria Y se moría por cagarlo más Yeah, 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 yeah Quiero llevar bien la vieja, mordete la peca Una de pines sube la marea Se corre a los onyx sonido de seca Llévate a tu ajena, todo en la estrada Falsos testigos con pruebas en la ajena Pelitos suavitos de seda Me manda besitos mientras dice que Dicen que el tiempo es el oro que nos queda Y no entiendo por qué lo vas tan mal Me dejé llevar junto a todos mis problemas Hasta que ahora me dejan en paz Tengo dos alas que me dicen que me llevan Al más allá voy a saber saludar En mis ojos espejismo de sus piernas A este paso me van a atrapar Yo pensaba que éramos uno los dos Y yo pensaba que sin ti pase peor Y yo pensaba que se parejo el reloj Y yo pensaba, baby, I'm not closing the door Too sad, too cool for you Yeah, yeah, who's bad, no bad for you Yeah, yeah, too sad, too cool for you Yeah, yeah, who's bad, no bad for you Yeah, yeah, yeah Yo pensaba que éramos uno los dos Y yo pensaba que sin ti pase peor Y yo pensaba que se parejo el reloj Y yo pensaba, baby, I'm not closing the door Too sad, too cool for you 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 Gracias.